Música Muy buenos días, quiero en esta mañana de jueves darle la bienvenida a este tiempo de a solas con el Señor que cada madrugada de martes y jueves se ve ahí en casa desde la comodidad de donde te encuentras sea tu habitación, tu sala, tu estudio, el lugar que tú determines apartar este tiempo con el Señor puedas vivir y tener ahí, pedimos que sea el Señor hablando en esta mañana nuestras vidas de acuerdo al pasaje y a la cita que sigue para el día de hoy que se encuentra en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 22 ahí está apareciendo en pantalla y quiero darle un saludo a todas las personas que se conectan a esta hora desde cualquier lugar de Colombia, desde donde esta señal de Sebe y en casa llegue o si lo vas a ver de pronto desde otro lugar de Colombia donde también nos siguen bienvenido y que sea un gran tiempo para tu vida y para tu corazón ¿Qué le parece si oramos en esta hora? Ya tiene ahí el pasaje a la mano, tenga allí su Biblia, su blog de notas, su cuaderno siempre es importante registrar todas aquellas cosas que Dios habla a nuestras vidas y corazones y sé que hoy no será la excepción vamos a orar Padre bueno y precioso, quiero en esta hora darte gracias gracias por tu amor, gracias por tu presencia gracias por este tiempo Señor que apartamos para ti Señor te pido que sea un tiempo suficiente, pleno, eficaz porque eres tú quien habla directamente a los corazones Señor tú miras la disposición de cada corazón le invito a que en esta hora usted presente la disposición de su corazón para el Señor yo te presento cada vida y cada persona detrás de esta pantalla detrás de este dispositivo, de este celular, de este computador desde ese televisor de donde esta señal está siendo tomada en este momento te pido que bendigas vidas y corazones hambrientos de ti dígale al Señor en esta hora en su oración Señor yo tengo hambre, yo tengo sed de ti sed por tu palabra sed de oírte, de escuchar esa dulce, apacible voz que solamente proviene de tu corazón hacia mi corazón le pido que llenes este lugar que llenes este tiempo y que satisfaga Señor la sed y el hambre por ti de cada corazón en esta hora en el precioso nombre de Jesucristo amén y amén así como les dije hace un momento el pasaje de hoy que vamos a permitirnos que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones está en 2 Corintios 1 versículo 18 al 22 voy a leerles la versión que voy a leer es la nueva versión internacional ahí en pantalla está apareciendo el pasaje pero tan cierto como que Dios es fiel el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no porque el Hijo de Dios Jesucristo a quien Silvano Timoteo y yo predicamos entre ustedes no fue así no fue sí y no en él siempre ha sido sí voy a volver a leer ese versículo 19 deténgase ahí por favor vamos a vamos a detenernos ahí porque el Hijo de Dios Jesucristo a quien Silvano Timoteo y yo predicamos entre ustedes no fue sí y no en él ahí se refiere a Jesús siempre ha sido sí todas las promesas versículo 20 que ha hecho Dios son sí en Cristo así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo tanto a nosotros como a ustedes él nos ungió nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas al leer este pasaje ¿verdad? vaya ahí usted tomando en su Biblia abierta tome resaltador lapicero lápiz bloc de notas y comienza ahí a a permitir que sea el Señor colocando esa yo le llamo ese brillito esa luz en esos versículos para hablar de manera personal al corazón y el contexto de cuando Pablo escriba a los corintios en la segunda carta la intención era hacer una visita ese era el deseo en el corazón del apóstol y lo había dicho en dos oportunidades la primera era ir de Éfeso luego a Corinto y luego la idea del apóstol era llegar hasta Macedonia pero iba a ser una segunda venida o una segunda escala nuevamente en Corinto y en ese viaje de regreso él ya iba a llegar finalmente a Judea y el apóstol hace una pregunta ¿verdad? y era ¿no he sido una bendición para vosotros en mi primera visita? pues yo iré a visitarles por segunda vez y quiero ser de bendición nuevamente a ustedes y yo quiero que por un momento tú te preguntes ese ser nosotros agentes de bendición cuando llegamos a un lugar yo creo que era la intención del apóstol un hombre con una pasión por almas una pasión por vidas una pasión por la transformación de los corazones ¿verdad? y él tenía claro lo que era a veces hay ciertas expresiones del apóstol que parecieran como orgullosas o arrogantes pero él mismo sabe lo que había recibido de parte de Dios que él mismo decía es que acaso yo no he sido o no fui de bendición en la primera visita ¿saben qué? sé que fue una bendición haber llegado a ustedes pero yo voy a llegar por segunda y yo quiero comenzar con el versículo 18 quiero que se detenga usted ahí y lo vuelva usted a leer ¿verdad? y yo veo aquí es la primera cosa que quiero resaltar en este pasaje y es la fidelidad del Señor acuérdate que tenemos un chat ahí en vivo y si usted no puede vernos en vivo 5 a.m. sino más tardecito de todos modos hay una caja de comentarios si deseas dejar ahí tus comentarios también excelente versículo 18 dice Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es ni sí ni no perdón no es sí y no y yo veo aquí como primera instancia y la primera cosa que salta para mi corazón y espero que para el suyo es ver la fidelidad de Dios ¿sabes? cuando nosotros contemplamos un amanecer una vez el Señor me llevaba eso tengo por costumbre cada madrugada terminando la madrugada ya salir en el carro e ir a recoger a mi hija llevarla posteriormente al colegio muy temprano siempre tengo esa oportunidad de ver en algunos puntos de la ciudad ese amanecer precioso y fíjate cada vez que tú miras el amanecer Dios está diciéndote yo soy fiel porque este sol va a salir siempre en el mismo lugar dando una coloración y un tinte hermoso a este amanecer y cuando el día termina el sol se oculta vemos nuevamente un sol que obedece al que lo creó ocultándose nuevamente ¿cierto? vemos ahí la fidelidad del Señor ese es nuestro Dios muchas veces nos pasa a nosotros que no somos así somos inconstantes que tal que fuésemos como el sol que hoy dice salgo y mañana digo no, no quiero salir así no opera Dios muchas veces los inconstantes somos nosotros pero Él siempre permanecerá fiel y Pablo decía como Dios es fiel así nosotros fuimos fieles en lo que nosotros le dijimos y yo creo que cuando hablamos de fidelidad nosotros nos remontamos a la definición de fidelidad fidelidad significa o fiel la palabra fiel viene de esa pequeña agujita que sirve para pesar las grameras tú vas a una balanza un peso esa agujita no hablo de las electrónicas te hablo de las tradicionales esa aguja de la gramera o de la balanza se llama fiel de ahí viene la palabra fidelidad y cuando hablamos que alguien es fiel o digamos camina en fidelidad es una persona constante en lo que siente constante en sus afectos ese Dios para con nosotros Dios espera que seamos lo mismo para con él entonces Pablo aquí resalta y dice fuimos fieles en lo que salió de nuestra boca es decir yo no no cambiamos y él habla él habla en plural porque no solamente habla de él él incluye a Silvano incluye a Timoteo hijos espirituales este Silvano del cual se habla aquí es Silas y ese Silas digamos fue ese compañero ideal para una misión al mundo gentil verdad no judío los gentiles eran los no judíos porque así como Pablo él fue un judío de nacimiento pero tenía la ventaja en esa época de la ciudadanía romana y había esas tensiones verdad en cómo incorporar a los gentiles en la iglesia y eso provocaba esa cierta incomodidad entre los creyentes judíos y convenía que ese ex fariseo llamado Pablo verdad fuera acompañado por un miembro como lo era Silas o Silvano acreditado de la congregación de Jerusalén para poder cortar toda raíz o asomo de conflicto entre la iglesia madre y las nuevas iglesias del mundo gentil que se iban abriendo entonces con esto vemos cómo Pablo tenía esa sabiduría de Dios tenía ese deseo de saber conciliar de saber llegar a cada persona muchas veces nosotros carecemos y luchamos con la empatía no somos empáticos con la gente carecemos de cierta gestión emocional a la hora de decir las cosas por eso hay tantas rivalidades hay tantas relaciones fracturadas porque la gente se resiente o se duele por la manera como alguien abordó cierta temática o dijo ciertas cosas pero yo veo en esto y en el contexto de la palabra del día de hoy a un Pablo sabio estratega de cómo llegar a ese pueblo usando la estrategia de un hombre como en ese caso lo era Silvano si hablamos de Timoteo qué decir de Timoteo ese hijo espiritual hijo de un matrimonio misto fíjate Timoteo era padre perdón su padre era gentil su madre era judía por consiguiente él no había sido circuncidado de pronto porque su padre no lo había así consentido en cambio él había recibido una tremenda formación y uno mira dos mujeres claves en la vida de Timoteo como lo eran Eunice y Loida abuela y madre de digamos de Timoteo compañeros pastores cercanos al ministerio del apóstol Pablo segunda cosa que puedo resaltar en este pasaje que estamos permitiendo el Espíritu Santo nos hable hoy es la confianza ser dignos de confianza y Pablo predicó de un Jesús que era totalmente digno de confianza te puedes imaginar Jesús haciendo un ministerio terrenal pero no confiaban en él y nosotros seguimos haciendo ministerio ¿verdad? seguimos los pasos las pisadas de Jesús en lo que hacemos en la iglesia en nuestras células cada vez que tú intentas ganarte una persona para él nosotros tenemos que mostrarnos como personas confiables ¿verdad? gente digna de confianza y no estaba bien para el apóstol Pablo que representaba a un salvador ¿verdad? tan fiel ser considerado rápidamente como una persona indigna de confianza por eso él ¿verdad? alude a un principio importante y era el mensaje afecta al mensajero Pablo no podía predicar de un Jesús quien aquí vemos claramente ese quien no ha sido sí y no y yo veo esa dualidad veo ese doble ánimo Santiago 1 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y fíjate lo que el mismo Señor nos enseña él dice que tú sí seas sí que tú no seas un no y con esto vemos que nosotros tenemos que mantenernos sólidos firmes en lo que sale de nuestra boca cuando usted haga promesas cuando usted diga que va a ir a hacer algo cúmplalo cuando usted diga una hora cúmplala ahora no deje esperando a la gente no diga yo te aviso y nunca le avisas no diga bueno un día nos veremos ese un día nos veremos es un nunca o sea cuando usted haga y salga de su boca una palabra que sea una palabra de verdad y que usted se comprometa a lo que está diciendo por eso para Pablo ese valor de ser un hombre digno de confianza lo había aprendido de quien se lo enseñó de la revelación del Cristo al que amaba al que ahora se había convertido por eso el entender esto debió de hacer que los corintios oiga esto cristianos pudieran confiar más en el apóstol no sé hasta donde el Espíritu Santo está hablando a esta hora a cada persona que se conecta o que ya viene conectada desde que comenzamos en cuántas cosas has dicho y tú no has cumplido cuántas cosas has prometido que tampoco has hecho y eres como la ola del mar verdad el doble ánimo vas y vienes eso dice Santiago 1 va y viene y esa persona que va y viene es una persona que es inconstante en todo cuanto hace Pablo había esperado fíjate hay que aprender a esperar en el Señor él había esperado para poder ir a Corinto pero no había llegado ahí aún porque hubo un cambio de itinerario y sus oponentes y uno dice no el apóstol tuvo para poder escribir 14 epístolas ser un hombre tan respaldado por el Señor no tuvo problemas no tuvo problemas Pablo tuvo mucha oposición y vemos en este pasaje una oposición espiritual de lenguas llámale viperina llámale lenguas sucias crítica verdad gente que aprovechó la ocasión para criticarle presentándole como una persona poco fiable e informal quien se te ha levantado en tu vida no sé en tu trabajo en tu familia entre tus a quienes llamas amigos alguien que te ha calumniado llámale a esto esta crítica destructiva como una calumnia que veo yo aquí una calumnia una murmuración en contra del apóstol haciéndolo ver como que él era una persona poco fiable una persona poco digna de confianza verdad y algunos de esos enemigos del apóstol en Corinto eso era lo que estaban diciendo que él nunca había pensado y fíjate que él el deseo de él era volver otra vez pero los enemigos gratis que se había ganado en ese lugar estaban afirmando y reafirmando que él no era honesto que él no era sincero en pocas palabras que él era un mentiroso por eso él habla de ese sí y no pero mostrando en todo momento que el Cristo que lo llamó era un Cristo de decir siempre un sí yo no sé si ese chat ahora mismo ahí empieza a activarse con esos sí de gente que le dice señor yo siempre te diré que sí pero a la gente a la que yo comprometa mi palabra yo no soy de un sí y un no yo siempre seré de un sí porque de ti lo he aprendido que lindo esto la tercera cosa que puedo ver como una característica es es la integridad ¿verdad? Pablo era un hombre aquí que aquí nos muestra que para él ser íntero era un valor y eso debe caracterizarnos a nosotros como hijos de Dios que bonito que cuando la gente nos reconozca y diga hay algo especial en ti pero como decirte que el fruto que demos como hablamos como tratamos a la gente cuan cumplidos somos que pueda decir él es un hombre recto ella es una mujer recta él es un hombre íntegro ella es una mujer íntegra y este hombre Pablo ¿verdad? muestra esa integridad que pudo comparar las semejanzas entre la verdad que estaba en su boca y la fidelidad del Señor es que somos embajadores eso mismo el apóstol Pablo lo habla somos colaboradores del Señor entonces donde quiera que nosotros pongamos nuestro pie donde quiera que nosotros lleguemos está llegando un embajador del Señor y como tal ¿a quién representamos? representamos al reino representamos a ese Cristo que nos ha llamado y los creyentes de hoy hoy y hoy en este tiempo tan difícil que libramos de valores un poco ya no tan cimentados como de pronto anteriormente uno podía decir que existían a nivel de la sociedad porque hoy en día todo está disponible todo está abierto a todo lo escuchamos y todo es importante entonces ya no se determina qué es lo correcto de lo incorrecto sino si tú crees que lo correcto te hace bien hazlo pero si eso que es incorrecto también te hace bien también puedes hacerlo así piensa el mundo todos los pensamientos son válidos y después que tú te sientas bien porque sabes está creciendo en este tiempo final de la iglesia esa corriente hedonista esa corriente de placer esa corriente llamémosle de cómo te sientes hoy prevalece lo que sientes y lo que haces o piensas te hace sentir bien sencillamente hazlo aunque sea totalmente contrario y antónimo a la escritura entonces como creyentes hoy en día tenemos que marcar la diferencia y ser diferentes verdad no ser ligeros en la manera de hablar la gente nos está observando la gente nos está escuchando la gente donde quiera que lleguemos hace unos días salía con el pastor Rafael hacer unas diligencias una vuelta de la iglesia y nos estamos cotizando algunas cosas para una intervención que se está haciendo unas adecuaciones y yo recuerdo que la persona que nos estaba atendiendo la vendedora nos conocía sabía quienes éramos pero en ningún momento ni el pastor ni Jorge que también estaba con nosotros Jorge Montaño la identificamos pero ella después de un largo rato de estar observándonos ella dijo yo sé quienes son ustedes y yo digo cuántas cosas nosotros dijimos qué dijimos nosotros estábamos hablando acerca de pisos de decoración de qué queda bien de calidades y yo te digo cuando alguien va a comprar qué prevalece de pronto allí verdad el gusto de pronto hay gente que empieza a criticar algo o que hace que o habla mal de una marca o habla mal del almacén donde está llegando yo te digo mira la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos donde quiera que lleguemos nosotros nos está observando la gente alrededor así como Pablo era observado a él lo criticaron y lo calumniaron pueda que eso ocurra pero fíjate en nosotros está el deber y el compromiso de en todo momento representar la verdad a Cristo Jesús con nuestro sí cuarta característica que puedo ver aquí sí es carácter un buen carácter y nuestra palabra la palabra que sale de nosotros no es sí y no Pablo dijo sí para dar a entender un no o un no para dar a entender un sí de la forma que lo acusaban los corintios cristianos por eso podemos ver que de pronto había unas razones espirituales equivocadas y las acusaciones de los cristianos corintios por supuesto que estaban equivocadas que otra cosa puedo aquí resaltar verdad quiero quiero resaltar una una expresión de Spurgeon él decía ellos le hicieron un gran mal y le causaron mucho pesar en el corazón hablando del apóstol Pablo palabra de Spurgeon pero puedes ver como el mal fue anulado por Dios y convertido en un bien y por medio de su chisme desagradable porque no hay cosa más desagradable que estar un enredado en chismes y yo le animo y le exhorto a usted que me está viendo no se haga partícipe de eso corte cada vez que alguien llegue con un comentario y gente que tiene esa eso en su boca ese sazón para siempre tener que estar diciendo algo porque hay que hablar algo y esto fue lo que le pasó al apóstol verdad y su calumnia fue que esta dulce declaración fue sacada con fuerza de Pablo el que nos confirma es el que nos unió mira eso dice más adelante es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu y yo veo aquí en esto yo creo que usted está tomando nota ahí verdad Pablo se refiere en este verso a tres aspectos del Espíritu Santo el cual obra dentro de nosotros acuérdate que el Espíritu de Dios entró a nuestras vidas en esta hermosa ecuación de la Trinidad verdad en el momento en que tú confesaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal la primera de ellas verdad es la unción un Gil el Espíritu nos ungió cada uso habla de una unción que es común para todos los creyentes no una unción especial para algunos cristianos la idea detrás de ese un Gil que encontramos aquí es que estamos preparados y tenemos el poder para servir escríbalo allí como como parte de lo que Dios le está diciendo y dígale Dios me me ungió verdad para servir para servir a los demás verdad la segunda cosa del Espíritu que puedo ver en este en este pasaje de hoy en este versículo y es que Él nos ha sellado y en el mundo antiguo un sello hoy fácilmente los sellos ya vienen con la tinta ahí como incorporada los sellos antiguos se acuerdan que había que colocar en una almohadilla verdad que tenía una tinta y ahí en esa almohadilla poníamos ese sellito que le daba esa validez le daba esa esa garantía decir esto es esto es verdadero esto es esto está es como cuando uno va a autenticar en una notaría tiene ahí el sello y la firma de un notario está diciendo esto es verdadero y cuando el Espíritu te sella verdad Él te está diciendo yo estoy autenticando yo estoy diciendo que esto es verdad esto es verdadero este es este es un hijo este nos pertenece hablándote del padre hijo y de él por supuesto el Espíritu Santo entonces en el mundo antiguo un sello cumplía las mismas características era utilizado para identificar y para proteger de que eso que estaba ahí sellado eso tenía una insignia especial incluso los reyes tenían un anillo de sellar verdad y el el anillo de sellar tenía ese escudo característico y esos edictos esas cartas míralo así que venían con ese sello real podríamos decir esto viene este es un decreto real esto es algo valedero esto es algo valioso esto es algo a cumplir entonces el sello prevenía que cualquiera manipulara el objeto el Espíritu Santo que está sobre nosotros él nos identifica y nos protege hay siempre un pasaje que siempre me ha me ha ministrado muchísimo y es el momento en que los israelitas estaban en la esclavitud egipcia los trabajos en Egipto se habían agudizado eran peores ahora tenían menos tiempo de descanso había que producir más más bloques más más adobes para 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 como como las tareas terribles que le ponían los egipcios a los israelitas y hay un momento de su aflicción cuando ellos levantan ese clamor delante del Señor y el Señor desde el cielo él él oyó el clamor y supo que eran sus hijos sabes es como cuando una madre de un bebé recién nacido o de un bebé ya más grandecito de más meses de edad esa madre puede medio un pequeño sonidito que emite el bebé la mamá puede estar a dos cuartos puede estar fuera de la habitación del bebé que identifica que el niño dijo o que el niño está no está llorando pero de pronto se movió o emitió un sonido sabes así pasa con el Señor y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este pasaje yo te identifico y yo te protejo reciba esa identidad como hijo que Cristo nos ha entregado y esa protección que el Espíritu Santo como su sello nos da y por último las arras las arras tienen el significado de anticipo o de garantía y él se anticipa a nosotros es el anticipo de la plenitud cuando él nos unge él nos regala ese hermoso lenguaje el poder hablar en lenguas verdad él nos da manifestaciones poderosas están los dones para poder bendecir a la iglesia sabes todo eso es un anticipo de esa plenitud que un día en la eternidad nosotros recibiremos así que el Espíritu Santo es ese anticipo de cosas mucho más grandes por venir entonces como cristianos hemos sido comprados y él nos ha dado un tremendo anticipo llámale esto como cuando tú compras una propiedad a una constructora a una inmobiliaria tú compras y tú anticipas verdad un 20 un 30% y después ya viene la financiación así que él ya se ha adelantado como lo que habrá de acontecer el Señor cuando cuando parte verdad él asciende él promete la venida del Espíritu Santo y a los discípulos les dice ustedes me van a ser testigos en Jerusalén Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra y ahí está el respaldo el sello del porqué era necesario para comenzar la labor de la iglesia estar llenos de poder del Espíritu Santo de Dios y ese es ese anticipo que el Espíritu nos ha dado de lo que un día acontecerá en la eternidad así que podemos concluir en esta palabra que sé que el Señor hay muchas cosas que nos ha dicho al corazón verdad es que Cristo es el sí de Dios grabe es eso en su corazón y escríbalo allí Cristo nuestro Rey Señor es el sí de Dios es el sí del Padre el Evangelio que él había predicado acuérdate Evangelio son buenas noticias era un Evangelio de poder un Evangelio de gloria para un sí el Evangelio es algo que Dios ha hecho para nosotros y consiste siempre en buenas noticias de salvación no solamente tenemos un Dios fiel como comenzamos diciendo sino que también tenemos a un Cristo que nos ha dado a nosotros seguridad y eso es identidad por eso él dice porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios otra versión lo dice pues en él se cumplen todas las promesas de Dios por eso cuando alabamos a Dios decimos amén ese pasaje dice todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén por medio de Cristo Jesús acuérdate que amén significa que así sea o sea que todo es positivo en Cristo todo es bueno todo está bien en Cristo Jesús y Dios amado que me observas que me escuchas en esta hora quiere lo bueno para cada uno de nosotros que te habló el Señor en esta hora hay un registro en ese cuaderno en ese blog en esas notas no sé de tu tablet o en tu computador o quizás en el celular donde estés registrando hay un registro especial del Espíritu Santo que le parece si oramos en esta hora y presentamos este tiempo este sello hermoso de su Espíritu acuérdate él nos ha ungido él nos dio las arras del Espíritu la garantía de lo grande de lo bueno que vendrá para nosotros Padre precioso quiero darte gracias en esta hora ya de la mañana ya terminando esta madrugada Señor ya empezando clareando ya un nuevo día Señor y es esa ese vislumbrar Señor tu poder lo que tú quieres para nosotros para cada creyente cada persona que se conecta o que se conectó a esta hora a esta señal de se ve y en casa y este tiempo a solas contigo yo te pido precioso Espíritu Santo que tú abraces que tú confirmes en esa fidelidad esa identidad de quienes somos somos tus hijos yo te pido que tú afirmes ahora en el corazón ese carácter esas piedras carácteres piedra que puesta con fuerza puede imprimir un sello en un papiro y en el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra sea como esa piedra que es impresa en el papiro de nuestro corazón trayendo a nuestra vida una verdad te pido que derribes en esta hora todo argumento que derribes en esta hora toda fortaleza mental toda lucha que podamos tener en el corazón para nosotros recibirte recibir la revelación de esta palabra Señor te pido Espíritu Santo que unjas en esta hora yo te pido que bañes con ese aceite perfumado ese óleo de gozo que se lleve la tristeza que se lleve la melancolía que se lleve las preocupaciones tu palabra nos dice que el Espíritu de Dios está sobre mí tú decías al abrir aquel rollo por cuanto tú has sido ungido para traer buenas nuevas de salvación y hoy es un día de cosas buenas hoy es un día de buenas noticias para todo aquel que se conecta hoy es un día para recordar que tú eres fiel que tú nos permites y deseas que podamos caminar en integridad en un buen carácter en una gente confiable ser confiables enséñanos pídale al Señor en esta hora cada una de esas cosas de manera personal Dios habló al corazón pero hay cosas muy muy personales que tú le puedes ahora ahí en la intimidad poder decirle a él en esta hora y dile Señor yo quiero caminar en integridad contigo yo quiero Señor ser digno de confianza todo el que me ve alrededor si en algún momento desconfiaron de mí si en algún momento me han criticado si en algún momento se han levantado calumnias o murmuraciones eres tú tu palabra dice que tú condenarás toda lengua que se levante en contra de nosotros en juicio y te pido Señor caminar en fidelidad para contigo y ser y poder retribuir a tu fidelidad dígale al Señor en esta hora yo retribuyo a tu fidelidad tú has sido fiel para conmigo Señor yo te doy gracias gracias precioso Dios tú eres bueno tú eres grande tú eres maravilloso gracias por este tiempo precioso Espíritu Santo gracias por este regalo de tu palabra que tú traes al corazón de cada persona que se ha conectado a esta hora a este tiempo de sebe y en casa y tiempo a solas contigo en el nombre de Jesucristo Amén y Amén ¿saben? hoy es un día también de ayuno en CBI hemos determinado dos tiempos ¿verdad? tanto el martes como el jueves el día que tú determines hacer ayuno semanal para el Señor es nuestro ayuno congregacional quienes eligen la modalidad de martes o quienes eligen la modalidad de jueves y también de forma presencial dentro de unas horitas habrá precisamente el servicio de ayuno presencial en CBI si deseas poder venir quiero también decirte estamos próximos a realizar nuestro primer encuentro con Dios en Centro Bíblico Internacional si tú dices pastor quiero vivir esa experiencia sabes el encuentro es esa experiencia de primer gran impacto a las emociones del creyente y si tú no lo has vivido de pronto estás en la escuela quizás no has tenido esa experiencia espiritual importante para poder ser lleno del Espíritu Santo el encuentro es un escenario especial para poder recibir de esa llenura así que quiero invitarte para que no te lo pierdas para que puedas también vivirlo si esta palabra este reflexionar de la escritura fue de gran bendición a tu vida y tú dices yo necesito un salvador yo necesito a alguien que dirija mi vida así como Pablo un día siendo un fariseo siendo un hombre que persiguió a cristianos que estuvo tan equivocado en la vida tú dices yo necesito un salvador yo te invito a repetir conmigo estas palabras Señor en esta hora te invito a entrar a mi corazón te invito a a morar allí haz de mi corazón tu morada te invito a convertirte en mi único dueño Señor y suficiente salvador hoy con esta oración yo te hago el número uno de mi vida en Cristo Jesús Amén si has hecho esta oración aquí a mi mano derecha está apareciendo este código QR de nuevos amigos te invito a poder escanearle de esa manera podremos ayudarte a crecer espiritualmente y poder asignar tu líder espiritual si tú así nos lo permites si esta palabra y este tiempo a solas con el Señor fue de gran bendición a tu vida quiero invitarte a poder contribuir verdad la primera cosa que Dios nos habló hoy fue de fidelidad y si tú hoy dices yo quiero hacerte fiel también y retribuirte verdad nunca podremos pagar todo lo que Dios nos da y ha hecho por nosotros pero de qué manera podemos seguir extendiendo el reino a través de una ofrenda así que está apareciendo este código de donaciones si lo puedes escanealo y de esa manera con tu contribución seguiremos preparando contenidos de gran bendición virtuales para tu edificación hemos terminado en esta mañana ya de jueves te bendigo mi nombre es José Ángel Castilla pastor asociado de CBI y le doy gracias a Dios por tu vida y por aceptar esta preciosa invitación de madrugada de tiempo a solas con el que el Señor te bendiga que tengas un gran día fuerte abrazo o o o o o o o o l o o Gracias por ver el video.